¡Suscríbete al canal! ...el Monte Pellegrino en 1950, que la ganó, y creo que es uno de los autos más importantes que existe en América por esa historia particular. A ver, este Sissitalia, este Abarth que usted está viendo aquí en los estudios de A Todo Motor, es un auto único, tal cual lo dijo Sergio Lugo, que es su propietario, es un auto absolutamente único, y es el último Abarth, o el último auto de carrera que manejó Tacho Nubolari. Contame un poco cómo aparece este auto en la Argentina, Sergio, e imágenes que vamos a ver en un segundito de Tacho Nubolari manejando arriba de este auto. Exacto. Aparece en la Argentina, importado en el año 54, dos ejemplares iguales a este, y luego participa en muchas carreras en el autódromo organizado por el Club de Autos SESPOR o por la Asociación Argentina Autónoma de SESPOR. Corre unos mil kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, fue apuntable por el campeonato mundial, año 55, y luego queda así un poquito fuera de categoría, fuera de competitividad. Pero la historia importante es que antes de llegar a la Argentina, en el año 50, Tacho Nubolari corre por última vez en la Palermo Montepelegrino, una trepada, en 10 de abril de 1950, y gana esa que es su última carrera. Acá lo vemos cuando está Conábar preparando su auto para esa competencia, señalando los detalles que él quería modificar en su auto. Estamos hablando de su auto, que es exactamente este que está acá en el piso, no es uno parecido. Prueba la distancia, prueba el volante, y pide un refuerzo para el taco, porque él era muy bajito, como un yoke, entonces necesitaba que yo encuentre en mi auto, y me acuerdo que hasta ese momento no sabía qué era esa pieza. Eso me permitió luego seguir investigando a fondo, y poder afirmar que de los cinco actos existentes, sin duda este es el que Nubolari piloteó por última vez. Acá está probándolo en la periferia, con todo el equipo de preparación, haciendo un testacoda, como llaman los italianos acá, un trompo. Y gradualmente fueron apareciendo otros detalles que existen en este auto y que no existen en los demás. Un estudio, por ejemplo, el parabrisas que se pliega, porque Nubolari estaba muy enfermo, murió bastante joven, no pensaba morir, él quería morir sobre un auto. Decía, la máquina son oído, y mil veces estuvo al borde de la muerte, pero tenía necesidad de aire. Nubolari nunca corrió una competencia con un auto cerrado, nunca en toda su larga carrera, siempre biplazas, monoplazas. Y eso es por un problema físico. Por un problema respiratorio, una enfermedad broncopulmonar, que era una tuberculosis, un flagelo de esos años. Hoy en día lo podemos decir como una cosa histórica, que como toda enfermedad social se ocultaba siempre. Pero eso es la causa de que él necesitaba aire y hasta ha corrido con un protector sobre la boca. Bueno, obviamente te voy a seguir pidiendo la historia y vamos con Sergio Lugo también a recorrer lo que fueron las 84 horas de Nubolari, allá por 1969. Digo porque Sergio tiene, bueno, tiene todo lo que usted imagine, todos los libros que usted imagine, revistas que usted imagine, una videoteca. La imagen que a usted le parezca imposible, la tiene Sergio Lugo. Yo le quiero mostrar, tengo acá esta medalla que seguramente usted la está viendo ahí. Tiene ahí el circuito grabado, el circuito de Nubolari. Y esta es una de las medallas que le dieron a todos los pilotos, a todos los periodistas, a todos los integrantes de lo que fue la misión argentina Nubolari, año 1969. ¿Quién la podía tener? Sergio Lugo. ¿Sí o no? Es una... Sí, es realmente una de mis piezas más importantes de la colección, lo que se llama automovilia, todo lo que se relaciona alrededor del auto. Y es una medalla que Luis Rubén de Palma llevaba siempre consigo, en todo momento, como un homenaje, un recuerdo de esa excursión argentina Nubolari. Es cierto, estaba en todos los programas con esa medalla. Con esa medalla que para él era un símbolo. Realmente es una sorpresa poderla encontrar y tenerla, o sea, una pieza muy rara. Esta carrera fue realmente muy impactante. Sí, impactante. Yo recuerdo, yo tenía 19 años, fue realmente impactante porque, bueno, no sé si el resultado fue tan maravilloso para los autos argentinos, pero estaba conmocionado todo el país. Todo el país. El resultado fue cuarto, fue el Torino número 3, que era el del maestro Eduardo Copelo, el Mosca Alberto Rodríguez Larreta Larry. Sí. Y llegó Oscar Mauricio Franco, el tercer piloto, fue el que llegó a la meta con lágrimas en los ojos terminando la maratón. Que es el Torino que está en el Museo Fangio. Exactamente. Correcto. Era una carrera de endurance, no de velocidad. El que ganaba el que hacía más vueltas, más recorrido, pero los Torinos fueron los que más vueltas realizaron, pero fueron penalizados por cada minuto que se detenían en boxes o en otro lugar del circuito, les contaban una vuelta. Entonces la carrera la ganó un Lancia Fulvia, el equipo oficial de la escuadra Lancia, pero los Torinos, en un momento dado, iban primero los tres Torinos en la competencia. Y es un proyecto en el que se involucró mucho Juan Manuel Fangio. Sin duda, fue el alma mater de eso. Y todos los pilotos, yo mencioné el de un solo auto, pero estaba Bartón Perkins, el Chino Canedo, el Nene García Vega que fue como suplente, Carmelo Galvato, a ver, Di Palma que lo dijiste recién, Jorge Cupeiro, Oscar Cacho Fangio, Cacho Fangio, Copelo, bueno, y yo te diría Carmelo Galvato. Estaban todos estos pilotos y no sé cuántos seríamos en aquel momento, pero algo así como 25 millones de argentinos prendidos a la radio durante tres días tratando de escuchar qué pasaba, estas transmisiones radiales que le ponían un entusiasmo, una cosa que no sé si realmente eso pasaba en la carrera, pero uno quedaba agarrado. Y hay una anécdota que cuenta siempre el Nene García Vega que Fangio, que era el que más conocía el circuito, lo llevó a conocer el circuito, dice que llevaba el auto de costado manejando con una mano y diciendo, bueno, acá tenés que frenar, acá tenés que doblar. Y anécdotas del chino Rodríguez Canedo que me contó a mí de esta carrera hablando del con Fangio, tengo para otro programa, algún día se lo voy a contar porque realmente era divertido. Sergio Lugo, muchísimas gracias. No, gracias a vos Rubén. Como ven el auto estuvo premiado en la Argentina, el año próximo va a Europa y ahí vamos a poder manifiesto el nivel de restauración que tiene la Argentina que es máximo, no como el de Estados Unidos, sino como el europeo. Algún día te lo voy a pedir para probarlo y hacerle alguna imagen. Por supuesto, por supuesto. Gracias por estar.